Pues sí, ¿qué vamos a hacer muchas? Vamos a comprar ahorita. Ah, Arian, Arian. ¿Va a comprar el hotel locos? No, cocidos. ¡Ah, cocidos! ¿Seguye la conversación? Es que yo le digo a Arian, ¿qué hace ella o en qué va a pensar? Por ejemplo, si un hombre la está conquistando, el hombre es detallista, pero hasta donde ya no. Pero si ese hombre no te gusta. ¿Qué hace? ¿Seguye la mano? Es lo que... Ahí era, hasta enfrente. ¡Vamos a los elotes! ¡Vamos a los elotes! ¡Elote contigo! Muchas, nos acaban de ofrecer elotes y vamos a comprar. Acá está ella, Regina. ¿Dónde está cerrando a la gallina? Matando a la gallina, está mirando. Bueno. ¿Qué? ¿Alargo los elotes para comer? Sí, cierta. ¿Van a salir? ¿Alargo mucha? ¿Dónde está? ¿Dónde está, jefe? Mira, muchas. Así salen a vender los elotes aquí en... Así salí a vender mi mamá. Así salí a vender tu mamá, Sandra. ¿Y no les echa limón? No. ¿Ese ya le echan a ustedes? Sí. ¿Qué? No hay una mayonesa y una salsa dulce y la sacamos allá adentro. ¡Ay, qué lindo! ¡Hacemos elote locos con esto! ¡Va, agárrenlos, ve! ¡Ve otro un traste! ¡Ve otro un traste! Pero este elote es este... es como amarillo, ¿no? No, el blanco. Este es el que yo he buscado acá en Guatemala porque siempre encuentro amarillo. ¡Eso! Pero este no es dulce. No, es más dulce el amarillo. ¿En serio? El amarillo es el que venden acá en la despensa y... Ajá. Y los que venden allá son los amarillos. No me gusta eso. Yo he traído, pero ahorita no he sembrado. No porque si he traído. Porque yo soy de México y allá en México nada más venden de... Solo el amarillo. No, el blanco. El blanco. El blanco. Pues yo, la verdad que yo aquí vendío blanco, amarillo y negrito. ¿Y el negrito también es dulce? Sí, es dulce. Es igual, solo porque el color también vea un poquito. Ajá. Bueno, llénanos el canto. ¿Cuántos somos? Vamos, Carly. Un, dos, tres. Ahí llénanos. A diez voy la docena. ¿A diez da la docena? A dos docena. Hay cinco ocho. Vaya dos docenas por si alguien se quiere comer... Por si alguien se quiere comer un extra, ¿no? Sí, escógenlo. Escógenlo, lo más gruesito. Ahí busquen ahí. No, hombre, agarre parejo. Que es lo mejor con los pequeños. No, que no pena. Ahí usted. Agarren lo que gustan y este. Haría mucho. Si nos agarren, ¿no? Ay, esos son los que me encantan a mí. ¿Te encanta ese lote? 16, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Qué rico. ¿Eco? Yo pinto en Guatemala. Ya, no, 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 porque Pimbocho tiene uno, 24. Ay, no, 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 ahí está en la vez. Ay, ahí está. Eso no era nada. Miren todos los que me irán a comer ya ahorita. Ay, ya mero que me compro otra docena usted. ¿Para tu mamá? No te manda, otro día. Ay, no te compro otra docena. Pero no, no se preocupe. Aquí estamos acostumbrados a las bromas y no bromas. Están buenos. Bromas extremas también. Ternitos, qué rico. Serían 20 quetzales entonces, ¿verdad? Cuánto. 20 quetzales. ¿Por qué? Personas así son las que queremos en Guatemala, ¿eh? Trabajadoras por sí mismas. Porque usted tiene esa conexión con el cliente. Porque hay uno que viene a ser todo enojado y lo despachan a uno de mala edad. ¿Me va a comprar o no? No, yo así dijera si me vendiera. Si me va a comprar agarre, si no, no lo toque. No, es bonita la amabilidad porque hay que clientela. Aquí conmigo no hay ningún problema. En el mercado, ¿no? Cuando vamos dicen, uno toca los aguacates, por ejemplo. Ajá, es cierto. Si no los va a comprar, no los mayude. Ajá, sí. A la bestia no va a comprar. Los melones, si no lo va a comprar, no los mayude. Ahí la mercancía antes de comerla. Cabal. Buena. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a preparar los elotes? Con... Con... Vá, va. Vá, va. Con un último cita para que la... Muchas gracias. Gracias. ¿Está bien? Muchas gracias. Buen provecho. Va, pues, jefe. Gracias. Se va bien. ¡Hierro! Hola, hola, mis amigos. Pues, miren, nosotros el día de hoy vamos a hacer elotes locos. Locos igual que yo. Los chicos tienen ganas y, bueno, yo creo que los se preparan. Vamos a enseñarle acá a mi amiga Ariane para que vea cómo los hacemos acá en Guatemala. Lo que les estaba comentando es que este elote se maneja mucho allá en México. Cuando yo vine acá a Guatemala, a la capital, probaba lo que son los amarillos. Y yo pensé que en toda Guatemala nada más se hacía amarillos que amarillos. Yo hasta que los vi, me sorprendió. Lo que pasa es que allá en la ciudad de Guatemala, los amarillos son los de bandeja. Los de bandeja, ¿va? ¿Qué sí? ¿Qué sí? Es que esa mayoría de esas tazas no hay. Yo le dije la otra vez que le iba a dar a conocer tres tipos de tortillas. Negrito, amarillo y blanco. No, 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 no. Bueno, aquí está. ¿Aquí como son los delotes locos? Igual. Esperate, cada quien lo hace diferente. Ah, pues sí. Miren, chicos. Le pega el patín a Choloba. Le pega el patín a Choloba. Sí, estamos diciendo que con la Danielita... No, es que Danielita estaba diciendo una cosa. Cuando dijiste otra. ¿Pero qué tiene...? Ah, pues sí. No, 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 no. ¿Y por qué le va a estar tan agresivo? ¿Qué tiene? No, 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 no. ¿Qué tiene? Va a estar tan agresivo esto. ¿Qué tenés en contra de la Paola, pues? No. Bien, se te echa la de ver. Ajá, se le echa la de ver. Bien, se te echa la de ver. Yo te conozco. Es que desde el audio de ayer anda así. ¿De qué audio? Del audio del grupo. Ajá, contá, contá. Nada, chicos, nada. Es que fíjense de que en realidad... Es que fíjense de que en realidad... No, ni yo a Estefan y yo la agredí. Yo en ningún momento dije eso. ¿Verdad que lo mandó a decir al grupo? Que le estaba hablando de... Ajá. Fíjense de que yo simplemente lo hago yo eso porque... Paola siempre critica y no ayuda casi en eso. Aquel ya estaba critiquando la comida y ya casi no me ayudó la comida. Entonces, si ya sabes que hago eso así, me tenías que haber ayudado. Yo no estaba acá. Y solo en una comida hemos hecho. Ajá. Ajá. Te lo ayudo porque él se mete, el pueblo se lo lleva del ketchup y no hace nada bueno. Ajá. No, muchachos. No, 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 no. Ahí no recuerdo contigo. Yo creo que todos tenemos que llevarnos bien, no sean así. ¿Acá también hagan esto? Sí. No, eso sí lo concuerdo porque el random sí cocina muy bien. Ajá, sí. Pero el random también se está equivocando porque solo me escucha una comida. Sí, solo una comida hemos hecho. Mira, ese día, vamos a esto. De que todos los niños se te dicen cuenta, ese día me faltaron cosas. Yo caminé varias veces para acá, traer las cosas y todo. Y ella cuando llegó, es que el recado no se hace así. Pues yo lo estaba haciendo a mi manera. Pero si ya hubiera llegado, hubiera dicho, mira, hagámoslo, hubiera salido diferente. No, el random, ¿qué opinas? ¿Qué opina la Arian? Yo opino que ya tengo mucho... ¿Por qué crees que está trompudo el brando? No, 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 no. Si hubiese sido todo de la comida, hubiese andado conmigo enojado desde esa vez. Y no, me andaba cargando en bandeja de plata. Ajá, sí. Lo que es del grupo es que él está así. Yo estoy igual. Ajá, sí, 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 sí. No, y aclarando. Él decía que le agredían a su mujer. Jamás aprende a vivir sin ti. No hay horas que muy tarde comprendí. Sí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Miren, miren, pa' mucha. Ahora aclarando el tema de la comida que estaba diciendo Cholopo. Este día yo le dije, Cholopo, encargarte la comida y nosotros vamos a grabar otros dos videos más aparte. Ah, sí, eso fue. Vaya, entonces no digas que nadie te estaba ayudando porque te dije que le hiciera. Antes de que grabaran eso, antes de que grabaran eso. Y no, y nosotros sí cocinamos, ¿verdad, Sandra? Hicimos el arroz. Sí, entre todos se hizo. No, te hice cuenta, se estuvo hablando de la carne, que la carne sí no es, que la carne estaba fea. Y todavía llegó, llegó a ponerla a la vez. ¿No te dicen que rica la comida? Sí. Y dijo, te recuerdo cuando la gente la carne no está dura, si la carne, no es que la carne la dejó bien dura, te dijo. La carne está dura, dije yo nada más, no dije que la habías dejado dura, no sé. Ajá, sí, 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 es cierto. Sí. No estamos, aquí yo no estoy en contra de nadie ni defendiendo a nadie, mucha. No es buena comida, es bueno, lo del salón. No, miren, porque desde la comida te hice cuenta que ella estaba celosa y ahí la daba de... Ajá, sí, sí. Y se le siente las piernas. Y nos gusta ser sinceros y hablemos claros. ¡Oh! ¡Wow! Hablemos claros, ¿por qué es que andas así conmigo? A mí no me interesa si andas de buenos, andas de malas, ni nuestro trabajo, ni nuestro trabajo. Sí. Lo bueno es que cuando estamos grabando, estamos bien y hablas, ¿por qué es que andas así? Ajá. Yo no necesito hablar nada con nadie, porque yo sé que no tengo nada con nadie, o sea, nada decís. ¡Ay! Yo no tengo plato con nadie, ya se lo voy a dar, se lo voy a dar. ¡Qué verdad que no! ¡No! Yo le digo, tu gesto lo dicen, porque te interesa en contra de ella. O sea, la forma en que le hablaste, eso lo dice todo, es como que andas en contra, o sea, lo que vas a entender es que estás enojado por algún motivo con la Paola, ¿va? No, para nada. Ay, no, perras. La verdad es incómodo. Incómodo para quien para mí, tendría que ser incómodo, por favor. No, incómodo para mí, porque yo me ando rillando y todo. Yo no le pongo la verdad. Una cosa, o sea, espérate, espérate, Paola, y juraste, Brandon, una cosa, le voy a decir yo mucha, y tal vez yo no sea la más grande ni la correcta para decirles, pero si tienen sus problemas afuera de la cama. Exactamente. Ahorita hasta a mí me incomodó a vos, porque yo aquí estaba todos felices y hubo una gran mirada que le das, o sea, eso no se hace. Exactamente, y aquí se ve. Es que él le hizo una maldad y le habló mal a Paola. No, padre, la mamá, yo le dije, yo lo estaba haciendo a mi manera, como le lo sé, y me dice, no, es que el primo va a la madre mesa, yo lo estoy haciendo a mi manera. Pero lo mismo dijimos, pero si todos siempre han dado sugerencias, ¿sí o no? Sí, pero ella sí, ella hubiera hecho el de ella a su manera, o sea, cada quien iba, me va a enseñar tu manera. No, yo siento de que no. ¿Qué dice Pinpocho? Así, en resumen, rapidito. Mire, pues, yo considero que el Brandon es buen elemento y eso no es duda. Pues no estamos hablando si es buen elemento o no. Pero es lo que tiene de que no acepta sugerencias. Ajá. Acaso pasó con una idea de los útiles. Ajá. ¿Cómo se llama? Él solo había aportado una idea y yo luego todavía se lo complementé y él se había enojado que Pinpocho había pedido esto y lo otro. Sí, sí, me di cuenta yo. ¿Qué te digo? Pero yo, la sana está destino, que yo lo dije de buena manera. Ajá, exactamente. Entonces. Todo lo que debemos de acoplarnos a veces también a la mentalidad de otras personas, ¿vajos? Para que salga perfecto lo que vamos a hacer. Exactamente. ¿Qué dice la Arian? ¿Qué dice la Arian? Muy rico. No, no estamos. Estamos en los elotes, pero no estamos hablando de los elotes. Entonces, dice, esto sí está grueso, me dice. No, como dice la nieguita, si tienen algún problema, pues que saldrás de cámaras, no adelante. Sí, exactamente. No, yo a la gente. Incluso yo desperté tratándolo de cariño y todo eso. Pero yo le mando un mensaje en la mañana tratando de... ¿Por qué te escondes, güey? Por ejemplo, tratándole de buenos días, cariño, ¿será que me viniste a traer y después le van a decir que no, gracias, te mandes el corazón y todo, como siempre. Ajá, sí. Pero él no, ah, va, ok. Y así va, vamos, va. Además, venimos acá, venimos acá y todos buenos días y todo así. Y él ya estaba esperándome como que estoy esperando que venga eso. Ajá. Yo me saludé hasta me tomé por tu comer, por ejemplo. No, 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 mira para muchas. Yo le puedo decir algo así, sinceramente. Aquí se han hablado temas fuertes en el canal, pero no han sido así tan personales como ustedes se lo están tomando tan a pecho, así, ¿ve? Que puchica pasó ayer y lo traigo todavía el día de hoy aquí. No. Entonces me había olvidado eso. Ajá, entonces, ¿saben por qué? Porque al final lo que nosotros estamos transmitiendo es alegría, cosas bonitas, gastronomía de Guatemala, costumbres. Ajá. Entonces, si viene este cholopo con una cara de enojado a ser cortante con X persona, independientemente sea la Paola o no, lo que va a hacer es afectar a los demás integrantes si el video se va a ver tenso. Ajá. ¿Verdad? Entonces ya la gente no va a querer ver caras bravas, vamos ya. Sí, yo lo he hecho siempre en ese camino, pero yo lo he logrado. Pero comunicárselo a tu rostro un poquito. No, pero yo lo he logrado, ¿saben por qué? Ajá. Ajá, no. Como dijo el meme, pues hacérselo saber a tu cara, papito. Sí, mojita. Bueno, entonces nos despedimos. Estos fueron los elotes locos. Con cara brava, si esto te más gusta. Ajá. 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 Nos vemos en un video más. Adiós.